El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este 8 de diciembre una resolución que demanda la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y la conformación de una comisión de alto nivel que propicie una negociación con el régimen de Daniel Ortega. La resolución aprobada por 25 países miembros estipula que el mandato de la comisión de la OEA será llegar a un acuerdo que produzca la realización de reformas electorales, la revocación de leyes represivas y un diálogo entre partidos políticos y otros actores nicaragüenses con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas, libres, imparciales y transparentes. Pensamos que hay que desplegar cualquier esfuerzo disponible para persuadir a Daniel Ortega a que vuelva a Nicaragua a cumplir con sus compromisos democráticos. Daniel Ortega tiene que liberar a todos los presos políticos y establecer un cuidadoso diálogo nacional, emprender las reformas nacionales necesarias para consagrar el régimen democrático en Nicaragua. Instamos al régimen de Ortega a aceptar la visión de alto nivel de buenos oficios inscrita en esta resolución y emprender un diálogo constructivo. Esta nueva resolución da continuidad a la apreciación colectiva realizada el 29 de noviembre pasado y a la denuncia de ilegitimidad de las votaciones que permitieron la reelección irregular de Ortega y Murillo. Además concluye que Nicaragua no cumple con los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de la República de Panamá considera que se deben agotar todas las acciones diplomáticas estipuladas en el capítulo cuarto titulado Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática antes de aprobar la suspensión de un Estado miembro. En este sentido, Panamá reafirma su convicción en que solo mediante vías democráticas y observando los derechos humanos de todos los actores de la sociedad, será posible abordar la situación que enfrenta esta nación armada. La resolución también hace un llamado para que el régimen permita el regreso de los órganos internacionales de derechos humanos como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Los 25 gobiernos que votaron a favor de la resolución reúnen a la mayoría de los países de Centroamérica, Norteamérica, América del Sur y el Caribe, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Canadá y Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Guyana y Surinam, República Dominicana, Jamaica, Venezuela, Bahamas, Barbados, Haití, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Grenada y Dominica. La votación de este miércoles ha sido similar a la del 12 de noviembre, con Perú votando a favor nuevamente, mientras que Argentina se abstuvo esta vez y dio un paso atrás después de votar en contra del régimen de Ortega en la resolución anterior. En el grupo de países que se abstuvieron también está Belice, Bolivia, Honduras, México, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, mientras que Nicaragua fue el único que votó en contra. Esta resolución en ningún caso es un juicio. No somos un tribunal, somos un órgano político. Por eso valoramos el apoyo de los 25 estados que vuelven a respaldar al pueblo nicaragüense. ¿Por qué apoyamos esta resolución? Porque no podemos ser cómplices en silencio y en acciones. Esta resolución, presidente, es abrir una nueva puerta para buscar solución, diálogo y fraternidad. La resolución encomienda al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que solicite una reunión de urgencia con el gobierno de Nicaragua para transmitir la decisión y obtener un compromiso de aceptar la misión de alto nivel. El secretario general de la OEA deberá rendir cuentas sobre estas gestiones diplomáticas a más tardar el próximo 17 de diciembre. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.